No nos engañemos. Tener una hoja de ruta no asegura que vayamos a recorrerla. La Agenda 2030 es una hoja de ruta ilusionante y necesaria, pero no la estamos recorriendo. No nos engañemos. Poner nombres estupendos a las cosas no las convierte en cosas estupendas. El desarrollo sostenible es un oxímoron. La realidad de nuestro desarrollo es su insostenibilidad. Llamar verde a una energía no la hace verde. ¿Vamos a construir macrogranjas para producir carne barata, enfermando a las personas con un medioambiente contaminado y violando el derecho humano universal a un medioambiente saludable? ¿Vamos a seguir emitiendo más y más gases de efecto invernadero y a seguir dejando menos y menos espacio a las demás especies a las que tanto necesitamos? ¿Por qué? ¿Por mantener a flote el Producto Interior Bruto? ¿Vamos a seguir incrementando la producción y el consumo de energía eléctrica, aunque sea incompatible con la reducción de emisiones y con la conservación de la biodiversidad? ¿Vamos a seguir con una política agraria europea basada en producir y producir alimentos sin apenas velar por la protección del medioambiente? Si lo hacemos, que todo apunta a que lo vamos a hacer, al menos no nos engañemos.